Una cordial invitación a la comunidad de la región brindó la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Ministra Alicia Araneda, para asistir al VI Encuentro Nacional de Coros Judiciales, que se realizará el próximo viernes 23 de noviembre en dependencia del Cine Municipal de la Ciudad de Coyhaique. Viernes 23 tenemos el Encuentro Nacional de Coros Judiciales que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Coyhaique. Vienen 13 coros de todo Chile y en este momento nosotros nos estamos preparando con el maestro Arturo Barro, porque queremos hacer un buen papel y dejar muy en alto el nombre del Coro Judicial de Coyhaique. En el VI Encuentro Nacional de Coros Judiciales participarán 13 cuerpos corales, integrados por ministros, jueces y funcionarios judiciales de las jurisdicciones de Antofagasta y Copiapó por el Norte, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca y Chillán por la zona central y Concepción, Temuco, Valdivia y el Coro Anfitrión Coyhaique por la zona sur. Esto se va a realizar en el Cine Municipal el 23 a partir de las 19 horas y lo que queremos nosotros es que toda la comunidad nos acompañe. Es una invitación abierta, el cine está abierto para todo el público, así que esperamos que vayan en masa, con familia, quedan invitados todos, todos los habitantes de esta ciudad y toda la región, va a ser un evento muy bonito y especialmente a la gente que le gusta el cantar. La jornada inaugural comenzará a las 15.30 horas en la Corte de Apelaciones y será encabezada por la presidenta del Tribunal de Alzada, Alicia Araneda. Allí los 13 coros interpretarán en conjunto el tema Bajando para Puerto Aysén. Posteriormente a las 19 horas en el Cine Municipal de Coyhaique, el ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño dará inicio al sexto Encuentro Nacional de Coros, jornada que será además transmitida en directo por el canal de televisión del Poder Judicial www.poderjudicialtv.cl. Finalmente a contar de las 11.30 horas del día sábado 24, los coros del Poder Judicial entregarán arte y alegría a la ciudadanía mediante dos intervenciones urbanas, la primera en la Plaza de Armas de Coyhaique y la segunda en el Paseo Peatonal de Calle Horn.